Canal 3 presenta Comunicando Con entrevistas, comentarios y noticias Productor General Licenciado Pedro Guzmán Coordinador Periodista Ramón Romero Cámara Bolívar Brito Técnico General Julio Taveras Buenas tardes a todos los moscanos Era sábado, pero que el domingo le están con nosotros para hacer un programa especial a propósito de que ya el próximo martes el Senado va a conocer el nuevo proyecto de presupuesto y que próximamente la Cámara de Diputados va a conocer también el presupuesto y hemos decidido abordar el tema de Cora Moca en el día de hoy con varios invitados importantes Desayuno Escolar Timoteo, todo el mundo quiere que le lleven el desayuno Escolar Bernardo González, un perredista de acción Yo estoy trabajando fuertemente, el cadio Berrova con Bernardo González El Noroeste clama por obras El Comité de Lucha lo integra en el Consejo de Unidad Popular Revista La Muralla, Agrupación Adelante, Colectivo de la Organización Popular Comité de Lucha por la Vida, Comité de Lucha de Romero, Cuero Duro y Los Rieles Junta de Vecinos, El Manguito y el Sindicato de Choferes Zambet Para la selección en el partido reformista ¡Eviva! 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 A todos los compatriotas del partido reformista deben echar su voto por un buen malaguerista ¡Eviva! 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 Si miras para la izquierda y también para la derecha no hay un candidato que más te favorezca ¡Eviva! 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 Reformista, para el Congreso tu partido necesita un malaguerista joven decidido, entregado a su pueblo ¡Eviva! 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 98-2002 Siendo la que te da más Hay que seguir teniendo fe en el partido que sustentó esta obra de gobierno que representa el camino conocido y confiable para todos Vamos a apoyar nuestro partido y los candidatos más idóneos que siempre han estado contigo Remberto Cruz, tu amigo Tu diputado El pueblo sigue a tu lado Apóper el pueblo Leb Kerpa Contigo Así que tenemos aquí